Hola a todos en Sin Embargo Al Aire, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nancy Chávez y en esta ocasión les quiero compartir que fui a la Flor de Jamaica, un lugar especializado en el comercio de chiles que se encuentra muy cerca del mercado de Jamaica. Y fui para aprender acerca de la cultura del picante y participar en un taller de salsas, por lo que no perdí oportunidad para pedir algunos consejos que nos ayuden a preparar deliciosas salsas en casa que acompañen esos antojitos mexicanos que seguramente serán los protagonistas de este fin de semana. ¿Me acompañan? Estamos en la Flor de Jamaica, una bodega de chiles localizada afuera del mercado de Jamaica y donde tenemos 63 años comercializando con chiles secos y últimamente más enfocados en torno a la difusión de la cultura del picante. Tres consejos para hacer una salsa. Primero que nada, obviamente es la selección de los chiles, es muy importante. Tratemos de seleccionar chiles de buena calidad, no nos vayamos por tanto por el precio. Muchos de esos chiles que son a veces más baratos ni siquiera son de origen mexicano. Entonces, primera recomendación es asegurarnos que el chile que estamos utilizando sí fue producido en México. Segunda recomendación es, dependiendo del perfil de picor que querramos, si tú quieres una salsa no tan picante te recomiendo usar chiles secos. Por ejemplo, puedes usar un poquito de morita, por ejemplo. Si quieres dar un poco más de color puedes usar incluso un chile de árbol. Ahora si quieres una salsa más intensa, puedes utilizar primero habanero, sin duda. Chile habanero siempre funciona. O si no, puedes usar un chile serrano que también da muchísimo sabor y también es picante. Tercer consejo, hagan el molcajete, sin duda. O sea, sé que a veces no es fácil, sé que a veces no tenemos el tiempo, pero hacerle al molcajete le da una textura distinta, una experiencia distinta a comparación de consumir una salsa simplemente en licuadora. Entonces, qué mejor que poder hacer una salsa de molcajete para compartirla con los demás, porque nadie hace salsa para comer solo. Qué mejor que hacerla y hacerla de la mejor forma posible en los molcajetos. Nos encuentran primero que nada en Jamaica, avenida Morelos número 61, colonia Jamaica, a un costado del mercado de Jamaica sobre el eje 3. Si bien nos quieren encontrar de forma digital, pueden ser en nuestro Instagram, que es arroba laflordejamaica, o en nuestra página de internet, donde viene toda nuestra información, que es www.laflordejamaica.com. De todas maneras, de cualquier lugar, están todos los vínculos para que puedan ver toda nuestra información. En la flor de Jamaica podemos acudir a comprar los chiles que nos hagan falta para estas salsas. Además, podemos aprender acerca de la cultura del picante. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el chile chilaca recibe el nombre de chile pasilla al secarse? Eso lo podemos aprender preguntando y visitando este lugar. ¿Qué tal? ¿Les gustaría ir? ¿Ya conocían este lugar? Déjenme todo en los comentarios, cuéntenme qué van a comer este fin de semana por las fiestas patrias y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Gracias!